Queridos amigos, gracias por estar aquí. Está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. La gente nos conoce comúnmente como Dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán a comienzos del siglo XIII. Bueno, muy bien, aquí estamos y estamos hablando de liderazgo. Ojo, ya esta es la décima temporada dentro de nuestro Magazine en Familia. Y en cada temporada tomamos como un hilo conductor, algo que nos va guiando dentro de un determinado tema. Por ejemplo, la novena temporada la dedicamos a lo básico, básico de la liturgia. Hemos tenido otras temporadas hablando sobre santos, hablando sobre familia, hablando sobre amigos, hablando sobre pareja, hablando sobre virtudes. Y en esta ocasión estamos con el liderazgo. ¿Qué significa ser líder? ¿Todos podemos ser líderes? ¿Todos debemos ser líderes? Hay una pregunta que venimos trayendo de nuestros anteriores capítulos. Los verdaderos y los falsos liderazgos. Hoy vamos a aprender a distinguir a un verdadero líder de un falso líder. Y en realidad no es tan difícil. Mira, sucede que para ser líder se necesitan tres características, como lo vimos en nuestro primer programa. Sucede que un líder es aquel que tiene clara una meta. Eso es lo primero. En segundo lugar, el líder es aquel que sabe por dónde ir. Y en tercer lugar, el líder es aquel que sobresale del grupo porque va delante de nosotros. Por eso tiene que ser sobresaliente. Tiene que mostrar que en él o en ella, porque también hay grandes mujeres que han sido grandes líderes y que son grandes líderes, que en él o en ella hay verdaderamente una capacidad, hay un don, hay un carisma que está llevando a ese grupo por ese camino hacia esa meta. Pues si esas son las tres características de un líder, pues el verdadero líder será el que tiene la meta correcta, el mejor camino y las verdaderas cualidades. Si alguna de estas cosas falla, estamos ante un falso líder. Por ejemplo, una verdadera meta es aquella que va a atraer el bien, algo que va a producir un resultado, un fruto bueno para el grupo, para cada persona, para la sociedad. Ese es un verdadero líder. El líder que piensa únicamente en su propio provecho es falso. Su meta es falsa. El líder que está pensando únicamente en los intereses de su grupo es falso. Así no es. El líder que está pensando únicamente en términos de su nación es falso. El verdadero líder tiene que tener una visión amplia y buscar aquella maravilla que se llama el bien común. Es decir, ¿qué es realmente lo mejor para todos? Y es ahí donde yo creo que se une este tema con lo que hablábamos de las virtudes. Los verdaderos líderes saben que únicamente a través del camino de la genuina virtud llegamos a las metas que valen la pena. Luego el líder tiene que conocer el camino y en ese sentido no puede ser simplemente un vendedor de ideas o de sentimientos o de experiencias. Tiene que tener el conocimiento de las dificultades y cómo vencer esas dificultades. Es la diferencia entre una persona que puede hacer mucha propaganda y que puede hacer una gran campaña cuando lo van a elegir pero luego resulta que nos decepciona cuando ya tiene el cargo. Y finalmente el líder tiene que tener verdaderas cualidades cuidado con los impostores, cuidado con los hipócritas, cuidado con aquellos que presentan una cosa y son otra y cuidado con aquellos que como dijo Jesús lían fardos muy pesados pero para otros ellos no se mojan, ellos no se cargan. Así que ahí tenemos las características de un verdadero líder y sabemos cómo distinguir a los falsos líderes. Esperemos que al escoger nuestros líderes estemos escogiendo los que son verdaderamente para bien de todos.